Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Melita Cardona y hoy es el día número 36 del reto de código de Huazanga. Voy a hablar sobre lo que es el mentor, qué significa para mí un mentor. Antes de esto, por favor, compárteme este video en YouTube, en las redes sociales. Perdón, suscríbete a mi canal, compárteme este video en las redes sociales, en Facebook. Y bueno, te voy a contar la realidad, qué significa para mí un mentor. Entonces, un mentor para mí significa a esa persona que ya tiene una experiencia, que ya tiene un conocimiento, que ya pasó por ciertos procesos difíciles de aprendizaje y lo que está haciendo es guiándome. También este mentor lo que hace para mí es identificar, porque a veces uno mismo no sabe identificar, digamos, lo que son sus talentos o no sabe identificar sus falsas creencias o no sabe identificar cuáles son los miedos que lo detienen. Entonces, el mentor, cuando vos tenés un coach personalizado y hablas con esa persona y él en cinco minutos puede detectar muchas cosas que vos mismo ni siquiera se te ha ocurrido que tenías ese problema. Entonces, para mí y en mi vida personal, siempre he visto la necesidad de tener un mentor. Siempre he tenido un mentor. De alguna manera, siempre he buscado personas que sepan más que yo en el tema que yo quiero, digamos, pasar. Y con esas personas es que he podido, digamos, pasar al otro nivel, porque en muchas comunidades que solo, pues, no sé, se le hace a uno muy complicado pasarla al otro nivel. Te dejo y de verdad que tener un mentor en cualquier área de tu vida es necesario. En lo que quieras mejorar en esa área, tenés que tener ese mentor. Si querés ser inversionista, pues, tenés que tener un mentor en el área de inversiones. Si querés trabajar tus miedos, pues, tenés que tener una mentora o un mentor que trabaje todo lo que es la gestión emocional. Y de esa manera, pues, en cada área existen mentores especializados para esto. Ahora, por ejemplo, en mi caso voy a trabajar lo que es el marketing. Pues, necesito mentores que hablen de lo que es el marketing y que sepan de eso, como es lo que estoy haciendo en este momento, que tengo mentores que son expertos en lo que es el área de marketing. Bueno, te dejo, suscríbete a mi canal y nos veremos en el próximo video. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.